La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por Radio Natividad. Hoy compartimos la Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículo 10 al 17. Ayer deberíamos haber leído la parábola del Sembrador, pero como era la fiesta de Santiago Apóstol, leímos otro Evangelio. Este Evangelio continúa el Evangelio de la parábola del Sembrador y en este momento le preguntan a Jesús por qué hablas en parábolas. Pero el texto está lleno como de algunas frases contradictorias, de hecho más bien ironías. Por ejemplo, dice el Evangelio de hoy, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les abro en parábolas, para que viendo no ven, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En realidad habría que leerlo todo lo contrario, porque no hay nada más sencillo que una parábola. Jesús está hablando en parábola para que entendamos, pero somos nosotros finalmente los que no queremos entender. Y es como que si viendo no ver, oyendo no oyen y no queremos que nuestro corazón entienda para convertirse. Esta es la clave del Evangelio de hoy, que el corazón entienda el mensaje de Jesús para convertirse. A Jesús le gustan las conversiones que nacen de la libertad, del deseo auténtico, que nacen de una búsqueda de cada uno de nosotros. No artificial, no para cumplir la expectativa de nadie, sino verdaderamente nacida desde lo profundo del interior de la persona. Por eso, querido hermano, hoy tienes una invitación a abrirte al mensaje de Jesús, que se te entrega de todas las maneras que necesitas. Que se te entrega de lo más diáfana, desde que te levantas hasta que te duermes, el Señor te está dando cantidades de signos. Solo falta que prestemos atención y los podamos captar, los podamos escuchar, los podamos sentir que son para nosotros. Que el Señor, que nos habla a través de su palabra, también nos muestre su voluntad, su deseo de hacer comunión con nosotros. Y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.